Música Comunicado con la prensa Las organizaciones magisteriales representadas en la ASOPROF A EVE, AMIA y otras organizaciones aliadas expresamos nuestra profunda preocupación por el grave camino a que nos está conduciendo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli a través de su nueva ministra de Educación, Lucy Molinar Hemos sido insistentes en hacerle saber al MEDUCA las graves consecuencias tanto laborales como de formación integral del estudiantado panameño que producirá la aplicación del proyecto curricular presentado ya que con su aplicación se trastocan sensibles parámetros del sistema educativo La ministra Lucy Molinar intenta imponer su improvisado proyecto frente a la negativa de los docentes en diferentes planteles educativos en los cuales han sido plenamente rechazadas las propuestas de los bachilleratos con la argumentación y su tentación respectiva a nombre de nuestras organizaciones hacemos el conocimiento público las siguientes acciones 1. Rechazar el diálogo por correspondencia que propone la ministra Lucy Molinar Esta acción de la ministra constituye un serio irrespeto hacia nuestras organizaciones y una burla hacia la verdadera búsqueda de la solución al problema educativo 2. Denunciar como en efecto hacemos el triste papel que se ha propuesto la máxima representación de la educación en nuestro país en vez de buscar el diálogo como mecanismo de encontrar soluciones ha decidido desnigrar perseguir y lo más probable procesar a los dirigentes y representantes de nuestras organizaciones para callar las voces que disienten contra sus intenciones como es el caso contra el profesor Andrés Rodríguez Olmos Ramón Herrera Mario Almanza entre los otros 3. Declarar el estado de alerta máxima debido a la política intransiguiente hostil y de enfrentamiento que está desarrollando el MEDUCA y algunas personas y funcionarios cercanas a la autoridad ministerial 4. Denunciamos la sucia campaña psicológica que desarrolla el MEDUCA a través de sus más altos dignatarios que buscan intimidar a dirigentes y educadores con amenazas de destitución y reemplazo este plan de la ministra de educación busca desviar la atención del problema que ha causado su proyecto de transformación curricular e intenta desgastar a los gremios entreteniéndolos en la destitución de compañeras o restitución de compañeros esa política ministerial ya la conocemos y no vamos a caer en esas provocaciones 5. Realizar la consulta necesaria a partir de la fecha con la base de docentes y de los capítulos para llegar al anuncio formal de la fecha en que se inicia el paro de advertencias por 24 horas en planteles educativos a nivel nacional 6. A partir del momento iniciamos la cuenta regresiva que conlleva a una paralización de labores para ello nos proponemos realizar el encuentro de dirigentes de educadores en la ciudad de Santiago de Beragua para el próximo sábado 10 y domingo 11 de abril de 2010 asimismo realizaremos una convocatoria ante el arzobispo de Panamá Monseñor Ulloa para procurar un diálogo al más alto nivel que evite el desbordamiento de pasiones frente al tema educativo ante la paz nacional e internacional declaramos un estado de alerta totalmente en contra o con una rica transformación curricular que conduzca por mejores senderos el destino de nuestra patria ese camino es necesario hacerlo con la participación de todos puesto que el tema educativo es responsabilidad de todos los panameños por ello proponemos al MEDUCA la ejecución paralela de la transformación curricular que permita desarrollar los bachilleratos pilotos en los centros en donde por lo menos no han sido rechazados y permitir que en los centros educativos donde fueron rechazados se suspenda su aplicación y trabajar con los planes anteriores incluso el MEDUCA debe nombrar al personal nuevo que necesita para esa transformación curricular muchas gracias un educador unido jamás será vencido ahora o nunca la asociación de profesores ni se vende ni se rinde un educador luchando también está educando cuando usted habla de que un educador que no se rinde se rinde